Bueno, realmente yo he estado al margen del proceso. Básicamente no hemos estado ocupando de cuando lo llevaron, de sacarlo de ahí, llevarlo a Inasif, de que Inasif procesara su cuerpo y se pueda contener la seguridad necesaria para el esclarecimiento del caso. Y luego la gestión aquí en el cementerio para su escultura. Yo les decía ayer, y lo vuelvo a confirmar ahora, que yo soy policía, me voy a morir policía y confío en la policía. Y en las investigaciones criminales yo confío. Y en el director de la policía y en el general, Pedro Ignacio Matos Pérez, que es el director del crimen. Yo confío plenamente en que ellos van a esclarecer este caso. Entonces, reitero lo que dije ayer, que antes yo decía que yo no tenía una varita más, en una bola de cristal, como para que nadie me pusiera un plazo para obtener, como para capturar a alguien. Entonces, si yo soy coherente, yo no puedo cambiar mi discurso. No, no. El tiempo que sea necesario como para que se puedan obtener las evidencias, que vinculen a cualquier sospechoso con el hecho producido, no es más difícil. Yo creo que es la primera vez que la familia nos toca. O sea, así como te dice, uno ve casos toda su vida, y casos y casos, pero como que nunca le da tan cerca. Bueno, pues esta vez nos tocó, nos dio cerca, muy cerca. Porque este era un tío cercano.